Simbólico, cuanto menos, que la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, haya querido iniciar el curso político con una visita institucional a Rabanales 21. El Parque Tecnológico de la Ciudad de Córdoba, después de ver tan comprometida su existencia, finalmente dispone de un plan de viabilidad. La primera edil ha desvelado que se va a construir una asociación en la que estén presentes las empresas tecnológicas de Córdoba, lo que servirá de interlocutor y dará visibilidad al sector tecnológico. Un sector que cuenta con su referencia en Rabanales 21. Son 66 empresas de un potencial increíble, donde podemos, si somos capaces de desarrollar todos y cada uno de esos proyectos, hacer de la Ciudad de Córdoba un espacio piloto de experiencia, del trabajo y del talento que se desarrolla en Rabanales 21. Igualmente, Ambrosio ha agradecido a los empresarios del Parque Tecnológico la paciencia que han demostrado. Así, ha adelantado que en el Pleno de Septiembre se aprobará la ampliación de capital del Ayuntamiento, propietario de un 4,5% de Rabanales 21.